Voy a decir a la gente decente que yo no compro en el public, yo compro en el presidente. Voy a decir, porque esas cosas no me asustan. Alessandra ya tiene residencia y cogía los futas. Voy a decir lo que me viene a Habana. Mano pa' arriba mi gente de Cuba, mano pa' arriba mi gente de Habana. Mira, lo que yo te haría, lo que yo te voy a hacer, si tú fueras mía, yo te llevara pa'l hotel. Si tú fueras mía, tú cambiara esa actitud y como quiera estar contigo, te haría el amor en la cama de Marilú. Si tú fueras mía, con tremenda cortesía, mano pa' arriba mi gente de Cuba, mano pa' arriba. Y dime todo lo que yo te haría, lo que yo te haría. Mira, lo que, lo que, lo que yo te haría. Lo que, lo que, lo que yo te haría. Lo que, lo que, lo que yo te haría. Como le gusta. Repite. bloque, 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 bloque uno y si te gusta darle el sonrío te mando a lo que consuma que ira ¡Vale! ¡Qué rosa! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay! ¡Y tengo la virtud de cantar con melodías! ¡Ay! 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 ¡ shirts esORD Das! ¡Ay! 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 Soy hecha de zona de cambio de bobería Y tengo la virtud de que tengo melodía Soy hecha de zona de cambio de bobería Soy hecha de zona de cambio de bobería ¡Aplausos! Ya no se cojan fotos Ya hay residencia